¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes! 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 ¡Venga ese aplauso que se escuche! ¡Fuertes! Tenemos Vals Principal ¡Venga el aplauso para que se escuche! ¡Generación 2021-2017! ¡Generación 2021-2017! ¡Generación 2021-2017! ¡Generación 2021-2017! ¡Generación 2021-2017! ¡Venga el aplauso para que se escuche! ¡Gracias! 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 ¡Nuevamente un aplauso que se escuche! ¡Sexo ver! ¡Gracias! 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 1 Un aplauso fuerte que se escuche! ¡A continuación! vamos a presentar la salida ¡Musica a la historia! ¡Aplausos! 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 ¡Salina! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ángel! 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 ¡Fuerte el aplauso para Vanessa Zamora Hernández y Rolfi Alfredo Coco Flores! ¡Fuerte el aplauso para Sandra Vigair Zaragoza Pérez y Fabián Ayala Escolar! ¡Fuerte el aplauso para Vigair Zaragoza Pérez y Fabián Ayala Escolar! ¡Venga el aplauso también para Alexandra Espinosa Ramírez e Ismael Hernández Martínez! ¡Fuerte el premio son iscara! Venga pues también el aplauso para Capsiri, Isabel, Melas Robles y Gael Hinares García. ¡Bravo! Otro aplauso también para Araceli Guadalupe Uribe Segura y Angel Jesús Sánchez Zaragoza. Venga pues también el aplauso para Luz Yanet Ayala Rivera y Leonardo Espejé Morales. Y venga también el aplauso para Alondra Blanca Estrujillo y Felipe de Jesús Reyes Sánchez. ¡Venga el aplauso para toda la generación! ¡2011, 2017! ¡Sesto P!